El baile del vivo No lo sé bailar, que si lo supiera ya estaría ya Arriba, arriba, arriba iremos Llena llegando descansaremos Tú le gartijo, yo perenque Si tú estás gorda yo estoy también El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera ya estaría ya Apala, apa, paloma mía Apala, apa, que viene el día Arriba, arriba, flor de las flores Que yo me muero por tus amores El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera ya estaría ya Tú le gartijo, yo perenque Si tú estás gorda yo estoy también Apala, apa, paloma mía Apala, apa, que viene el día El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera ya estaría ya Tú por la playa, yo por la arena Tú por la playa, yo por la arena Con zapatillas lloro que suenan Arriba, arriba, arriba está El que nos quita y el que nos da El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera ya estaría ya El baile del vivo no lo sé bailar Que si lo supiera ya estaría ya El baile del vivo no lo sé bailar